Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal. El día de hoy les traigo un vídeo súper interesante donde les voy a mostrar cómo pueden subir de nivel en FIFA Mobile. Así que vamos a ello. Aquí bueno, estamos en el juego de FIFA y yo lo que estoy haciendo es entrando a la parte de principiante. Ya superé los primer nivel y ahora voy a empezar a desbloquear. Cada una de estas opciones nos va a permitir ir avanzando de nivel, pero tenemos que completar estas pruebas. Aquí voy a empezar a recoger la recompensa. Y listo. Muy bien. Perfecto, presionamos en continuar. Y de esta forma hemos desbloqueado el club, es decir, para poder empezar como tal a jugar. Entonces, vamos aquí a esta opción y ya tenemos la opción de jugar como el club, pero para ir subiendo de nivel, simplemente vamos a ir aquí. Aquí vamos a entrar en esta opción que dice saque inicial. Y vamos a ir completando cada una de estas pruebas para ir subiendo de nivel. Ok, esto es más que todo para los que somos principiantes. Les sirve muchísimo, pero si ustedes han jugado y simplemente están empezando a jugar aquí, también es necesario que lo completen para que puedan ir subiendo de nivel. Aquí esperamos que simplemente se descargue y lo que tenemos que hacer es empezar a cumplir estas pruebas. Y de esta forma es como vamos a ir subiendo de nivel. Cada vez que completen una prueba, les va a salir un sobrecito de premios que van a ir ganando, es decir, recompensa. Y fíjense que ya nos sale nivel 3 alcanzado. Y vamos a recoger la recompensa. Tocamos para abrir. Y de esta forma vamos a ir completando todos los niveles. Y bueno chicos, espero les haya gustado el video. Recuerden darle like y suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.